No hay mejor herramienta para mejorar lo que hacemos y ver cómo vamos que medirnos. Ver cómo está el bienestar de la población. Y por esa razón, poder tener mediciones municipales de la pobreza, por primera vez como lo manda la Ley de Desarrollo Social, va a ser un gran logro para el país. Y una herramienta fundamental para presidentes municipales, para gobernadores, para el gobierno federal, para saber en dónde hay más carencias, en dónde hay que reforzar la parte de recursos y en dónde hay que reforzar las acciones para reducir la pobreza. Esa es la importancia de tener una medición de pobreza a nivel municipal en México.